Muy buenas tardes amigos, aquí estamos hoy con algo muy especial, tenemos en nuestras cápsulas, en nuestro spot, tenemos un vino que bueno no necesita presentaciones, estamos hablando de Don Perignon, uno de los champagnes más importantes que hay en el mundo, pero más de esta botella en particular, por lo cual tengo que agradecer a un amigo, a Johnny, que me la regaló hoy para navidad y obviamente como pueden ver ya está completamente vacío. Entonces, yo quiero hablar un poco de Don Perignon, Don Perignon era un monje, un monje que alrededor de 1660, 1670, llegó a una abadía, una abadía de Optillé en Champagne y ahí comenzó a desarrollar diferentes técnicas. En el mundo, la gente, la mayor parte de la gente cree que el invento del Sparkling Wine, del Champagne en Francia sea de Don Perignon y realmente no resulta en ningún lado de la historia que Don Perignon estuviese buscando exactamente cómo mantener burbujas adentro de la botella. Al contrario, algunos mencionan que él estaba lidiando contra la fermentación que se creaba en las botellas y no le dejaban tener su vino tranquilo para poder disfrutar. Muchos otros descubrimientos, muchas otras técnicas importantes fueron de Don Perignon, como por ejemplo, él fue el primero que hizo un Blanc de Noir, o sea, que comenzó a ser vino blanco de uvas tintas. Comenzó a desarrollar lo que era el prensado de los vinos por diferentes niveles, la cosecha de noche, entre otras cosas, el blend, la técnica del blend, que era muy importante. O sea, hay muchas cosas muy importantes que desarrolló este monje, sin embargo, no realmente hizo el primer vino esposo, el primer vino Champagne. Porque realmente, el primer vino Champagne fue, y quizás se lo voy a mencionar en otra cápsula, en otro spot, de otro país. O sea, el primer Champagne viene de otro país en particular, europeo, pero otro país. De hecho, hay también alguna historia un poco rara con Don Perignon, cuando se fue a Limú. Pero yo creo que todos estos temas son muy interesantes para poder volvernos a tocar en otras cápsulas, en otro spot, de Spot 21 Wine Atelier. Y Johnny, gracias una vez más, este vino estaba espectacular. Lo tomé con unos ravioles de ricote de espinaca hechos por mi mamá. Así que, valió doble y realmente estaba divino. Así que, vale chicos, espero que hayan disfrutado de esta cápsula. Y nos vemos en la próxima cápsula con Spot 21 de Thomas Sartori.